Yo hoy les voy a platicar de qué es experiencia de usuario. Y, bueno, antes de comenzar, pues me presento, aunque Andrea ya me presentó. Soy Gabriela Muñoz. Actualmente me desenvuelvo como UX Designer en TherapyFile. Somos una plataforma de psicoterapia online. Ofrecemos servicios psicológicos en México y en otros países. Me pueden encontrar en Twitter como SuperGaps. Como lo mencionó Andrea, soy parte de MentorAleac. Donde coordinamos el programa de Tecnovation México. Entonces también pueden buscarnos como Tecnovation Girls México o MentorAlea.org. Y, pues, antes de comenzar, agradecimientos a Andrea por invitarme a esta charla. Tenía mucho tiempo que no daba una plática. Y, pues, hace como dos años la conocí a ella. Y qué padre coincidir en este espacio. Y gracias a Software Guru por hacer posible la transmisión. Y, bueno, vamos a comenzar. ¿De qué va esta charla? A lo mejor para los que me están escuchando, ya están relacionados con el concepto UI, UX. Pero quise poner este meme porque yo cuando inicié mi carrera, siempre iba a charlas y me decían UX, pero la conversación era de UI, ¿no? O al final nada más me explicaban cómo usar un software para hacer pantallas. Entonces, en esta charla vamos a aprender los principios de UX Design y cómo aplicarlo. Voy a dar algunos ejemplos de mi trabajo. Y, pues, si tienen dudas, las pueden compartir en el chat. Y les pido, pues, que hagamos un espacio seguro para todas y todos. Primero, me gustaría hablar de esta diferencia de UX y UI Design. Si bien en la industria ya tenemos muy claro qué hace un UI Designer y qué hace un UX Designer, igual me gustaría dejarlo claro. UX es lo que sientes cuando interactúas con un producto o servicio. y UI es con lo que interactúas, ¿no? O sea, UX es lo que siento. Si lo pensamos, lo podemos imaginar como un corazón. Y UI es con lo que interactúo. Lo podemos pensar cuando toco algo, ¿no? Y aquí también me gustaría hablar de cuál es la diferencia entre un UX y un UI Designer. Yo me he desenvuelto como ambos. Mis habilidades están más en UX. Sin embargo, estos roles se involucran porque, pues, UX necesita entregar cosas a UI. UX necesita entender ciertas cosas de UI para poder crear una experiencia. Pero yo lo resumo como un UX Designer se enfoca en el usuario final y en los objetivos de negocio. Y un UI Designer se enfoca en el artefacto final. Es decir, esa interfaz con la que va a interactuar el usuario o la persona. Y en medio sucede esta parte de interacción porque es donde nosotros como UX entregamos flujos o entregamos wayframes o entregamos historias dependiendo. Y el UI Designer lo transforma en un artefacto. Pero bien, pues, ¿qué es UX, no? Entonces, como lo mencioné, es lo que siente una persona cuando interactúa con algo. Y UX involucra tres conceptos clave. Para mí, creo que si nos quedamos pensando en que UX es como el defensor de los usuarios, pues, no. Porque UX tiene que perseguir métricas y objetivos de negocio. A lo mejor si ustedes buscan diagrama de Ben UX, van a encontrar este donde vamos a tener las necesidades del usuario. La tecnología y los objetivos de negocio. Y en medio está UX. Porque UX entiende, tiene que entender qué es lo que necesita mi usuario. Cuáles son los objetivos de negocio que persigue el equipo comercial o marketing, dependiendo en la empresa que estés. O sea, cuál es el objetivo que queremos lograr. Y la tecnología. Es común que, en mi experiencia, cuando yo inicié como UX o UI también, pues, yo basaba mis diseños en requerimientos de un cliente y en lo que entendía, ¿no? De los usuarios. Pero a lo mejor en ese momento lo que yo hacía no estaba pensado en usuarios. Sí perseguía un objetivo de negocio. Y a lo mejor en tecnología ni siquiera se podía hacer, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, hice un proyecto donde teníamos muy claro lo que necesitaba el usuario, teníamos muy claro lo que quería en negocio. Pero cuando llegamos a la parte tecnológica, nos costó mucho como buscar qué librerías nos iban a servir para hacer ese proyecto rápido, porque teníamos poco tiempo. Entonces, también eso involucra, ¿no? O sea, como UX, tienes que saber si la tecnología que sabe tu equipo nos va a funcionar, si lo que tú propones para solucionar se puede hacer. Y de aquí, el día de ayer que estaba haciendo mi presentación y que vi este slide, ahorita más adelante les voy a explicar por qué yo antes no hacía UX, pero básicamente no existe UX si no hay investigación, ¿no? O sea, si tú no has hablado con los usuarios, no has obtenido información a lo mejor del equipo de soporte, de tu cliente, no has hecho entrevistas, no conoces nada de los usuarios, no puedes decir que estás haciendo UX. Pero, pues, al final del día, cada quien se nombra como quiere, ¿no? Entonces, también es normal que cuando tú estás en una organización, te digan que UX es costoso o que no hay tiempo. Lo cierto es que puedes realizar encuestas, entrevistas en una semana. Entonces, al final del día es que tú entiendas qué quieres obtener y hacerlo. En mi caso, he usado encuestas, entrevistas, Google Analytics, Hotjar. He hablado con clientes vía chat, vía llamada. Cuando hablo de vía chat es porque he estado en soporte atendiendo las quejas de los usuarios y eso me ha ayudado a entender qué necesitan. También he hecho pruebas de usabilidad. Entonces, todo esto son artefactos y herramientas que te ayudan a obtener información de los usuarios. Pero si no estás haciendo nada de esto, pues, no digo que son los únicos. Hay una lista enorme. Yo les estoy poniendo los que he usado. Pero si no estás haciendo investigación, pues, no es UX. Y algo importante en UX y creo que en todas las áreas es que si no lo estás midiendo, tu equipo, pues, no te va a creer. Se los digo porque ya me pasó. Entonces, UX comienza a ser realmente relevante cuando entregas valor, cuando muestras números, ¿no? Y eso, en mi experiencia me pasaba que yo soy muy buena para los datos cualitativos. Pero cuando me piden algo cuantitativo es como, ¿qué hago? ¿Cómo muestro? ¿Cuál es mi porcentaje de muestra? Entonces, UX no lo toman en cuenta, al menos en mi experiencia, si no se está midiendo y si no tienes muy clara la métrica. Y de aquí, cuando les decía que yo no hacía UX, pero decía que hacía UX, es porque yo creaba cosas bajo supuestos. Y les quise poner estos ejemplos porque es muy común que cuando iniciamos en esta área, llegamos a lo mejor a una empresa, a alguna agencia, donde todo se trabaja bajo supuestos, ¿no? Eso que les muestro aquí es un proyecto que yo trabajé hace tiempo, donde los usuarios eran agentes, es decir, ellos respondían a través de un helpdesk, todas las preguntas o quejas de alguna cuenta en específico. Y yo en ese momento sí tenía acceso como a la información que ellos dejaban en encuestas, pero yo no hablaba con ellos, ¿no? Soporte me entregaba información, pero igual no era lo mismo que yo hablara con ellos. Entonces, yo en ese momento creaba bajo supuestos. Para mí, supuestamente, pues esto iba a funcionar, pero luego lo hacíamos y se lanzaba y resultaba que ni lo veían, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo un proceso de investigación, no nos tomamos el tiempo de hablar con usuarios. Y de ahí, cuando yo comencé mi carrera ya formalmente como UX, les voy a platicar del proyecto en el que estoy ahora, estoy en Terapify, y el primer reto que tuve ahí fue que tenía que diseñar una agenda para los psicólogos. Entonces, como anteriormente nosotros usábamos un software, pues, de paga, teníamos otra agenda, y íbamos a crear la nuestra, pues yo dije, fácil, la copeo. Entonces, hice mis pantallas, hice los flujos, hice todo, ¿no? O sea, y recuerdo que uno de mis líderes me dijo, ¿y ya hablaste con los psicólogos? Y ahí fue cuando yo dije, oh, es verdad, ¿por qué estoy haciendo esto si yo no tengo investigación, no tengo hallazgos, no sé qué necesitan? Estoy asumiendo que la otra herramienta, si la replicamos, les va a funcionar, pero a lo mejor no. Entonces, eso me permitió saber que si yo no hacía investigación, pues, ¿cómo le ibas a decir yo a mi equipo? Es que yo soy UX, o yo estoy haciendo UX, si no estoy investigando, si no estoy hablando con los usuarios. Entonces, en ese momento hice pruebas de usabilidad, fue mi mayor reto, corrí como 20 pruebas de usabilidad en dos semanas, una cosa así, y fue caótico porque, pues, yo era, pues, en ese momento nueva, no sabía cómo hablar con los psicólogos, y aquí les enlisto, pues, a una serie de cosas que yo entendí cuando hice esas pruebas de usabilidad, el primer error fue como que dejé mi calendario libre, ¿no? Que agendaran cuando quisieran, ¿no? Entonces, ahí fue como que todos los días tenía pruebas de usabilidad y salía de una y entraba otra, ¿no? Y algo que me pasó en la primer prueba es que con la psicóloga que hablé, ella no tenía como muchas habilidades en Zoom, ¿no? Y también me di cuenta que yo debía haber corrido una prueba con mi equipo, con alguien de mi equipo, para saber que todo funcionaba, que se entendía. Aprendí a no asumir que todas las personas saben usar la herramienta, ¿no? Porque era como, ¿cómo le digo que le mueva esto a Zoom, no? También aprendí a que tengo que hacer un login, o sea, yo como dije, listo, no hice un login. También aprendí a hacer un manual de instrucciones de la plataforma, ¿no? Eso te funciona muchísimo si estás usando Zoom, Google Meet, cualquier plataforma, cómo puedes compartir pantalla, cómo puedes dar acceso al micrófono, y toda esa serie de cosas que, pues, me pasaron en la primer prueba, ¿no? También aprendí, pues, a hacer un guión con el contexto del psicólogo, porque nosotros en la operación usamos unas palabras, pero los psicólogos usan otras, entonces yo era como decía la palabra que usábamos en la operación, pero ellos me decían, ah, no, es que la agenda, y yo, ah, sí, ¿no? Y también, pues, aprendía que tenía que practicar más y hablar más fluido y no tener miedos, entender que no era como nada más preguntas y ver, sino que seguir la conversación con el psicólogo. Y también me di cuenta que Zoom, para mí, en ese momento, era muy difícil para pruebas de usabilidad. Después de eso, pues, sí, me quedó claro que si yo no hacía investigación, no era UX, ¿no? Hice esas 20 pruebas de usabilidad, obtuve los resultados, lo presenté a mi equipo, evidentemente había cosas que a los psicólogos no les funcionaban, no las entendían, ¿no? Por ejemplo, había una vista en específico que nunca la entendieron en todo el proceso, nunca la vieron, o sea, ni siquiera la vieron. Y, bueno, además de eso, pues, he usado otras herramientas que es Hotjar, Google Analytics y Timeform. Ahorita les voy a platicar de cada una. Hotjar a mí me ha servido para trackear lo que está haciendo el usuario en la página y me ha servido para obtener los hitmaps, para saber en qué parte interactúan más y eso me ha ayudado para entender que ellos no ven, a lo mejor, no scrollean tanto, ¿no? Nada más se caen en el primer bloque. También me ha ayudado a integrar los cuestionarios. Ahí sí he obtenido como mucho feedback y es una herramienta que tú a lo mejor dices, es que es una pregunta, lo podemos hacer con entrevistas. Sí, pero también hay que entender cuánto tiempo tenemos y qué recursos tenemos. Y me ha ayudado también los recordings, ¿no? Para saber qué están haciendo dentro de la plataforma. Yo ahorita actualmente lo que hago es que cada semana recolectamos feedback y a partir de eso vamos mejorando los productos. Y como lo mencioné al inicio, las encuestas, la mayoría de las personas, bueno, casi a todos los he escuchado que no les gustan las encuestas, yo creo que depende los datos que quieras recolectar, ¿no? Al final del día, si quieres datos cualitativos, tienes que hacer una entrevista. Si quieres datos cuantitativos, a lo mejor una encuesta sí te va a funcionar. A mí me ha funcionado para validar alguna funcionalidad o si tenemos dudas, si algún texto se entiende, ¿no? He hecho así formularios básicos en los que se los envía a los psicólogos y ellos nos contestan, esto sí lo entiendo, esto no. Y bueno, continuamos, perdón. Y para eso pues me han servido a mí las encuestas y al final del día vas a usar lo que a ti te funcione y depende en la organización que estés. Ahora voy a abordar los elementos de experiencia de usuario. Voy a hablaros como a muy alto nivel y voy a dar algunos ejemplos de los proyectos en los que yo he trabajado. Primero pues les quiero compartir los elementos de experiencia de usuario que creó James Carrick. Él lo dividió en cinco capas. La primer capa se refiere a las necesidades del usuario. Después, la segunda capa se refiere a las especificaciones y requerimientos. La tercera capa se refiere a la interacción y diseño y arquitectura de la información. La cuarta capa se refiere al diseño de información y navegación. Y la última es el diseño visual. Estas capas son todo el proceso del diseño, pero si lo trasladamos a lo que sucede hoy en la industria, no en todas las compañías, ni en todas las empresas, pero a lo mejor lo que nosotros más vemos es de la tercera capa hacia arriba, ¿no? No sabemos si hay necesidades de usuario, no sabemos cómo fueron los requerimientos, o medio los entendimos y nos fuimos hasta acá, ¿no? O incluso nos fuimos hasta el diseño de pantallas, ¿no? Ahorita les voy a explicar cada uno. También este esquema lo pueden encontrar de esta manera, donde tenemos estrategia, scope, estructura, skeleton y surface. Estas dos capas son abstractas y hasta arriba podemos ya ver algo tangible. Entonces, lo pueden encontrar de esas dos maneras. Y bueno, comencemos con la primer capa, que es estrategia. Antes de comenzar cualquier proyecto, se debe tener una estrategia y debemos saber para qué lo vamos a hacer y por qué. Esto lo entendí cuando yo tenía como ideas locas en el producto. Y los developers me preguntan, ¿pero eso por qué o para qué o quién lo pidió o para qué, cómo va a funcionar, no? Entonces, al inicio tenemos que tener muy claro el por qué, el para qué, cuáles son las necesidades que el sistema va a resolver al usuario, cuál es el propósito y si esta nueva característica o esto nuevo que queremos hacer incluye, bueno, debe incluir la visión de negocio y del usuario. Porque a lo mejor negocio quiere cierta característica, pero pues el usuario ni la ha pedido, ¿no? Entonces, ahí es importante que cuando diseñemos o creemos una nueva funcionalidad, negocio y necesidades de usuario y tecnología estén muy bien alineados. Aquí les pongo un ejemplo, a lo mejor a ustedes les va a parecer básico, es un filtro, es un filtro que diseñamos para la página de psicólogos. Este filtro, ¿cómo fue el proceso? Primero nos tocó entender qué necesitaban los pacientes. Por ejemplo, nos daban, nos mandaban mensaje a soporte, necesito un psicólogo que me atienda ahora mismo. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? Bueno, por disponibilidad, ¿no? Nosotros en la operación pues buscábamos a alguien, ¿no? Pero ahora ya se lo ofrecemos directamente al usuario. También nos tocó entender que los pacientes buscan atención psicológica, bueno, se sienten más cómodos a lo mejor hablando con una mujer o con un hombre. Entonces, también decidimos incluirlo. También nos tocó entender que los tipos de servicios que ofrecemos tenían que estar aquí. La duración del servicio. También nos tocó entender que teníamos usuarios que hablaban únicamente inglés, únicamente español. Entonces, también tenemos psicólogos que hablan ambos idiomas. Entonces, nos tocó entender todo eso para crear este filtro. Y de ahí pasamos a la siguiente capa que fue el alcance. Aquí nosotros lo que hicimos fue definir las tareas que iba a cumplir el filtro y los objetivos de negocio. Y también nos tocó entender que sí íbamos a necesitar imágenes, textos, gráficas, secciones, todos los recursos que íbamos a necesitar. Por ejemplo, cuando hablamos de funcionalidades, nosotros tuvimos que definir si este filtro iba a ser único y nos iba a cambiar la vista de psicólogos o si tenía que seleccionar todos para que se aplicara el filtro, ¿no? Cómo íbamos a visualizar las cards. También nos tocó entender, por ejemplo, en los íconos se ve algo simple, pero la primera versión que hicimos tenía los chatbox redondos. Y nosotros no tenemos nada redondo en nuestro sistema. Entonces, también fue como, no, es que así no va. Y eso fue lo que nosotros hicimos en alcance. Y básicamente el alcance se divide en dos cosas. O yo lo entiendo así en las funcionalidades, que cubren los flujos, las expectativas que yo tengo como negocio. Se plasma como tareas, el usuario va a hacer tal cosa y se plasma en resultados. A lo mejor el usuario va a seleccionar un filtro, va a encontrar al psicólogo y va a agendar una cita, ¿no? Esa era como, a eso se traduce la parte de funcionalidades. Y el contenido es saber qué recursos voy a necesitar, si voy a necesitar imágenes, gráficos, textos. Yo creo que lo más difícil son los textos. Creo que los damos por hechos, pero en nuestro caso nos ha tocado iterar mucho los textos para que tengan un lenguaje clínico. Y, bueno, en la siguiente capa, que es la estructura, en esta capa se definen los sistemas de navegación, jerarquía y búsqueda. Esta capa se divide en dos, que es arquitectura de la información y diseño de la información. En mi experiencia, es la capa más difícil y es la que a mí me cuesta más trabajo. Si lo trasladamos a un espacio físico, la arquitectura de la información es como nosotros organizamos la información tal cual. O sea, es como cuando tú vas a un súper y ya sabes dónde está el detergente, ya sabes dónde está lo de mascotas, ya sabes dónde está la fruta. Es lo mismo cómo organizaron, cómo tú organizas en tu sistema la información. O si lo piensas como en una biblioteca, cómo están organizados los tomos, a lo mejor están por años, a lo mejor incluso están por color, ¿no? Entonces, esa es la arquitectura de la información. Y el diseño de interacción es cómo van a interactuar, cómo va a interactuar cada elemento de la interfaz. Aquí les comparto un ejemplo de una arquitectura que hice hace mucho tiempo, hace como dos años. Y si tú quieres empezar como a hacer arquitecturas, sé que no hay muchas personas que las hagan. Entonces, yo lo que hice en ese momento fue como con Post-it, agrupé las categorías. Esa es una buena manera de comenzar a hacer arquitectura y ya después plasmarlo en algún software. Aquí, pues, retomando diseño de interacción, aquí es cómo van a interactuar las personas con nuestra aplicación, con nuestra página web. En esta capa también definimos si va a haber botones, si va a haber scroll, si va a haber contadores, si va a haber mensajes de error, si va a haber pantallas de carga. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a esta capa o en esta parte del proceso de diseño, ¿no? O sea, tú ya investigaste, ya hiciste unos wayframes, ya tienes más claro lo que quieres hacer, pero directamente haces unas pantallas, ¿no? O directamente le dices a alguien, ya, quiero que me hagas esto. Si nosotros no definimos este diseño de interacción, ¿qué sucede? No le decimos al usuario si algo falló, no le decimos que algo está cargando, no le decimos si algo está pasando. En nuestro caso, aquí en la captura no se ve, pero nos tocó definir, bueno, si selecciona hombre, me va a cargar todos los de hombre, ok. Esa es una interacción. Si selecciona cita individual, me va a mostrar a todos los psicólogos que ofrecen ese servicio. Entonces, si ya lo piensas en desarrollo, eso tienes que saberlo, porque Bakken lo tiene que hacer. Después, por duración, ¿qué tipo de duración ofrecen, no? Porque tenemos psicólogos que ofrecen nada más cita individual de 50 minutos y de pareja igual, 50 minutos, ¿no? Idioma. Tenemos que mostrar los que saben inglés, los que saben español, ¿no? Entonces, si no tenemos claras esas interacciones, difícilmente el usuario y quien lo programe va a saber cómo hacerlo. Igual cuando nosotros damos el resultado de la búsqueda, mostramos un mensaje cuántos psicólogos hemos encontrado y si esos no te gustaron, damos otra opción, ¿no? O sea, entonces, eso sí, creo que el diseño de interacción es lo que más nos falla en todo el proceso. Y pasamos a la siguiente capa, que es el esqueleto. Aquí, pues, es lo que vemos más un poquito en nuestro trabajo, que ya vemos un wayfriend a blanco y negro o ya vemos un mockup. Entonces, en esta fase, yo prefiero que sean wayfriends o un boceto muy bien hecho donde puedas visualizar el contenido, cómo interactúa con otro, ¿no? Por ejemplo, si le doy clic en comenzar, qué va a suceder, si le doy clic en agendar, qué va a suceder, ¿no? Tener todas esas pantallas porque después todos esos flujos identificados, porque después es como entregas esa vista, pero desarrollo lo va a interpretar a su manera. Y, pues, también entender si se cumplen los objetivos de negocio y de los usuarios, ¿no? Porque a lo mejor, pues, sí funciona tu flujo, pero no nos está ayudando. Estos wayfriends tienen que tener información necesaria que cualquier persona del equipo pueda entender. Debe tener elementos interactivos que sucede que a veces queremos entregar algo que ni siquiera tiene botones, no sabemos qué va a suceder, no sabemos si se va a poder enviar algo. El contenido debe ser claro y debe facilitar las tareas. Y esa es la parte del esqueleto. En esta parte me gustaría mencionar que no nos esperemos hasta tener un wayfriend completo o una pantalla, porque a lo mejor cuando tú llegas a la pantalla te va a decir tu product owner o tu jefe. ¿Sabes qué? Pues es que esto no lo cumple. Y a lo mejor si tú se lo hubieras mostrado nada más en papel o la idea general o le hubieras hecho un dibujo muy completo, ahí pudiste haber iterado más rápido, ¿no? Hay que entender que no siempre lo que proponemos se va a quedar así. Y usualmente los podemos ver de esta manera, ¿no? A mí me gusta más hacerlos en digital. Sí hago sketching, pero ya cuando presento a mi equipo prefiero que sea en digital también para que sea colaborativo. Y, bueno, la siguiente capa que es el contenido visual. Esto, pues, es lo que vemos en todos nuestros proyectos o en las empresas que hemos estado. Es cuando ya diseño te entrega una pantalla, un mock-up interactivo. Y aquí, pues, definimos los colores, las tipografías, los elementos visuales, si los componentes van a ser interactivos, cuáles elementos van a ser estáticos. Y aquí, pues, el sistema tiene que ser congruente con el nivel de experiencia. Esto, como lo mencioné, es lo que vemos más común, un mock-up. Y listo. Y, bueno, aquí les comparto este, pues, el que hemos visto en toda la charla, pero es usualmente cuando nosotros ya vemos algo así. Y, bueno, ya para ir como a las conclusiones y después a las preguntas, si hay algo que he aprendido en experiencia de usuario y específicamente en Terapify, es que nosotros diseñamos para personas. O sea, yo he cambiado mucho mi mindset de decir usuarios. No digo que esté mal, pero en mi caso son pacientes y psicólogos. ¿No? Y a lo mejor, o sea, cuando ves lo que te escriben los pacientes, los psicólogos, entiendes, o sea, esta persona está usando el producto que yo diseñé y está sufriendo, ¿no? Entonces, si ustedes ahorita están diseñando o quieren diseñar o están creando tecnología para otra persona, piensen en que son personas, no son usuarios. Así como ustedes no pueden pagar su tarjeta de crédito en una app, también ellos están sufriendo. Entonces, aquí les quería compartir eso, que al final del día diseñamos para personas y tenemos que ser empáticos con ellas. Para finalizar, pues les comparto algunos recursos de algunos libros que a mí me han ayudado en experiencia de usuario. En específico el de Don't Make Me Think, si eres una persona que quiere entender un poquito más desarrollo web, navegación, cómo estructurar una página web, este está muy bueno y es básico. a lo mejor cuando lo leas vas a pensar que te está dando ejemplos de los 90 porque sí se escribió hace tiempo, pero ya cuando lo comparas con lo que tú usas ahorita, dices, claro, esos patrones siempre han estado ahí. El de About Face, ese es más completo, es tal cual todo diseño de producto y The Design of Everyday Things también es como la Biblia para los UX, se los recomiendo. Y bueno, para que vean un poco más de mí, tengo pues una cuenta en Medium, me pueden encontrar como Gabriela con doble A al final, a John, y en Speaker Deck ahí usualmente subo las presentaciones que doy en mis charlas, están disponibles para todos. Y pues quiero compartirles que tenemos 50% de descuento en tu primer cita en Therapify, como se los mencioné, pues ofrecemos psicoterapia online y lo que nosotros hacemos es ayudar a que las personas recuperen su estabilidad emocional, entonces si tú ahorita estás pasando un momento difícil, puedes usar este cupón, el único requisito es que es en tu primer cita, para pacientes no registrados y si tú no lo necesitas, puedes compartirlo con alguien más, creemos que lo más difícil es dar el primer paso, entonces si tú estás bien, a lo mejor puedes ayudar a que alguien más dé ese primer paso y se sienta bien. Y pues en parte sería todo. hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Wheel of Depths y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto. Gracias.